¡Muy buenos días y sean todos ustedes bienvenidos a Cronómetro M! Hoy 12 de agosto presentamos nuestra portada del día y tiene que ver con el duelo de esta tarde. Tendremos Batacazo, uno de los equipos que más invierte contra la revelación de la serie, el modesto pero explosivo Atalanta. A la una de la tarde se viene el primer duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa y aunque quizá no sea el más atractivo, el Atalanta vs PSG supone ser el más llamativo desde el análisis previo. Para ello te esperamos a las 12.30 con nuestro primer segmento La Previa en Facebook Live de Cronómetro de Diario Tiempo. Como información les cuento que Neymar gana anualmente la misma cantidad de dinero que toda la plantilla del equipo de Bérgamo. El brasileño tiene un sueldo anual de más de 36 millones de euros sin contar las variables. Todos los jugadores que forman parte del plantel de Atalanta acumulan entre 33 y 36 millones de euros por año, casi el mismo valor de lo que solo cobra el delantero brasileño. Como si fuera poco, el tridente ofensivo formado por Neymar, Mbappé e Icardi acumula unos 55 millones netos por temporada en cuestión de salarios, mientras que la delantera formada por Zapata, Muriel, estos colombianos y Papu Gómez, el argentino, solo alcanza unos 5 millones. Vaya diferencia. A pesar de toda la millonaria apuesta, el PSG nunca hasta ahora ha podido superar los cuartos de final. Veremos qué pasa, señoras y señores. En Alemania siguen calentando el Barça-Bayern de este próximo viernes. No son lo que eran. Además dijo Rummenigge que Ter Stegen no es de talla mundial. Aunque parten como favoritos, cuando los alemanes bufan generalmente les sale. Aunque no siempre. Como que están picando mucho al día del Barça, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa el viernes. Muy bien, vámonos a la Europa League porque ya han quedado definidos los cuartos de final. Y solo el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Múnich y Chelsea han disputado más semifinales europeas que el Sevilla Football Club que ayer despachó al Wolverhampton con 6 en los últimos 15 años. Este domingo 16, Sevilla-Manchester United y el lunes 17, Inter-Saktar-Donetsk. Llegó a su final el mini torneo de la Major League Soccer en el Complejo Deportivo de Walt Disney World en Orlando, Florida. Con goles del defensor francés Laris Maviala y uno más del croata Darío Zuparich, Portland Timbers derrotó 2-1 al Orlando City y se proclamó campeón del torneo MLS Is Back. El conjunto dirigido por el técnico venezolano Giovanni Zavarese logró el título y se clasificó la próxima liga de campeones de la CONCACAF. Katyn Smith se ha convertido en la primera mujer en arbitrar una final de la MLS, por lo que sin duda alguna este es uno de los detalles más importantes a destacar de esta final. Ella ya ha sido partícipe de distintos juegos, por lo que sus buenas actuaciones la llevaron hasta la gran final, marcando un hecho histórico dentro del balompié profesional estadounidense. El combate de regreso al boxeo del estadounidense Mike Tyson de 54 años contra Roy Jones Jr. se retrasó del 12 de septiembre al 28 de noviembre con la intención de que genere más ingresos, anunció este martes el ex campeón mundial de peso pesado. Cambiar la fecha al 28 de noviembre le dará a más gente la oportunidad de ver el mayor regreso en la historia del boxeo, dijo Tyson en un comunicado de Thriller, la plataforma que ofrecerá este combate de exhibición por internet. Este inconveniente temporal durará más tiempo de lo que durará Roy Jones Jr., más vale que esté listo. Vengo con todo, subrayó la leyenda del boxeo Tyson. Estoy listo y me mantengo listo el 28 de noviembre, va a ser épico, dijo por su lado Jones Jr. de 51 años. Un Damian Leijard de otro planeta lidera crucial triunfo de Portland. No había un mañana para los Blazers en sus aspiraciones de playoffs. El triunfo era imprescindible para mantenerse por delante de los Phoenix Suns, los Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs. Equipos en contienda por la octava plaza de la Conferencia Oeste. El base estadounidense protagonizó un festival de triples ante los Dallas Mavericks, encestando nueve en total e igualando el mejor registro anotador de su carrera con 61 puntos en la trascendental victoria 134-131. Leijard es ya el segundo jugador de la historia con al menos tres partidos de 60 o más puntos en una temporada. Bestial. El Manchester City, además de ser el favorito para las casas de apuestas, el dato más importante se da en el dinero que recibirían en caso de ganar la Champions League. El equipo, si consigue este título, los de Pep recibirían una cifra récord si logran, como digo, ganar en Lisboa este 23 de agosto. En total serían alrededor de 131 millones de euros. Entre derechos de transmisión, por supuesto, y premios, se trata de una suma que nunca ha sido ganada por un equipo hasta ahora en la historia de la UEFA Champions League. Mientras tanto, la AFA definió que desde ahora, el 22 de junio, será la fecha de homenaje al jugador argentino por el gol de Maradona a Inglaterra en México 86. Reemplaza al tanto de Ernesto Grillo, al mismo rival, un 14 de mayo de 1953. Futbolistas argentinos agremiados propusieron a la Asociación del Fútbol Argentino, finalmente aceptando sustituir la fecha correspondiente al Día del Futbolista, consignada en el apartado 2 del artículo 28 del Convenio Colectivo de Trabajo. La entidad que conduce al fútbol argentino comunicó que la decisión se basó en este argumento. Fue una verdadera obra maestra que permanecerá indeleble en la retina de los apasionados por el fútbol. Un día como hoy, pero hace 17 años, en 2003, y con 18 años, Cristiano Ronaldo fichado por el Manchester United. Allí marcó 118 goles en 292 partidos, ganando la UEFA Champions League en 2008. Y hace 16 años, Eto'o llegaba al FC Barcelona, dejando esta frase, Correré como un negro para cobrar como blanco. Ni por mil millones me hubiera quedado en el Real Madrid, porque no iba a ser feliz, dijo Eto'o en ese momento. Bien amigos, esto es lo más importante que ha ocurrido hasta esta hora en los deportes. Gracias por seguir Cronómetro AM y los espero a las 12.30 con la previa del Paris Saint Germain Atalanta. Siga conectado para más información en tiempo.hn, síganos en Facebook como Cronómetro de Diario Tiempo, y en Twitter, Cronómetro DT. Te invitamos a que descargues además, Tiempo Digital, disponible para dispositivos Android y iOS. Soy José Jorge Vieda, que tengan tremendo día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.